Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder El poder del Padre, el poder del Hijo, y el poder del Santo Espíritu de Dios Ay te vi, te vi, tienes que dame doble porción El Hijo se quedó esperando aquella doble porción Del cielo venabajando el manto de bendición El Hijo se quedó esperando aquella doble porción Del cielo venabajando el manto de bendición Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Levanta la mano y alaba a Dios Fuego, fuego, Jesucristo, fuego, fuego, resplandor De día es nube, de noche el fuego De día es nube, de noche el fuego Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas de los pentecostales Levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba a Dios Fuego, fuego, Jesucristo, fuego, fuego, resplandor Fuego, fuego, Jesucristo, fuego, fuego, resplandor Así, 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 así Gózate allí Gózate allí en el punto de salvación Allí en el estado de Trujillo Me salta de chimpines Así, así, así Así se alaba a Dios Alabando, alabando, alabando 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 a Dios Pero déjalo que se mueva 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 A su nombre que Dios nos bendiga